Vamos a tratar el día en el nivel básico, el punto de la Tierra en el espacio. La Tierra es el tercer planeta en el sistema solar. Vamos a ver las dimensiones terrestres. La realidad de la Tierra es 4.500 millones de años, 4,5 eólogos. Tiene 92 elementos que lo componen. Los radios, el polar, tiene una dimensión de 6.356 kilómetros y el ecuatorial 6.378 kilómetros. Debido a que el planeta Tierra no es una esfera completa, es un geóide. Diámonos, el polar, 12.713 kilómetros y el ecuatorial 12.756 kilómetros. ¿Qué nos indica eso? Que los polos están más cerca del ecuador. Circunferencias, polar, 40.009 kilómetros y el ecuatorial 40.076 kilómetros. Superficies, continental, 149.000.000.000 de kilómetros cuadrados, que representa el 29% de la superficie terrestre. Y la marítima, 361 millones de kilómetros cuadrados, que es el 71% de la superficie. Esto nos indica el color azul de nuestro planeta. O sea, es conocido como el planeta azul. Volumen, aproximadamente 1.000.000.000 de kilómetros. Masa, aproximadamente 6.000.000.000 de toneladas. Densidad, 5.5 gramos sobre centímetro cuadrado. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En los polos tienen un ligero aumento y en el ecuador una ligera disminución. Antes se preguntarán, ¿qué es la realidad? Es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Es la fuerza que impide que los objetos salgan hacia el espacio este y otro. Forma. Vamos a ver las pruebas. La primera prueba es la forma de los demás actos. Los demás actos tienen forma también geórica. Segunda prueba. Las fotos de la Tierra. Debido a las fotos satelitales, ya tomando desde el espacio, fotos sobre otro planeta y nos indica que es un geórico. Tercera prueba. El aumento del horizonte visible con el ascenso del observador. Mientras más ascientes, tu horizonte es más visible. Ejemplo. Si usted el uno al cerro San Cristóbal y va a observar todo el libro. De ahí bajas a la Plaza de Hacho y vas a ver solamente los alrededores de la Plaza de Hacho. Cuatro. El lobo de ver una estrella de diferentes puntos en la superficie. Ejemplo. En el hemisferio sur no podemos ver la estrella polar que está en el hemisferio norte. Solamente podemos ver la constelación de la Cruz del Sur. Cinco. Los viajes de cinco, una navegación. Viver el viaje de super navegación realizado por Hernando de Magallanes, que dio la vuelta a Bruno desde España, que regresó a España con solamente un baño. Sexta prueba, la sombra proyectada durante los ciclices lunares. Sexta prueba, la forma como aparecen y desaparecen los barcos en el horizonte. Desde aquí en el gráfico, observas al barco, dentro del horizonte ya no lo observas.